La Delegación Nacional de Tenis de Mesa fue la de mejor actuación paraguaya en Toronto 2015 al conseguir la medalla de plata. Marcelo Aguirre, Axel Gavilán y Alejandro Toranzos regresan a nuestro país con la medalla de plata colgada al cuello tras ceder en la final ante el equipo de brasil el logro es histórico ya que suma la segunda medalla de plata para paraguay en la historia de los panamericanos y una campaña excelente increíble histórico ahora empezamos con mucho humildad con mucho mucho trabajo y se fue dando paso a paso hasta tener esta medalla histórica la verdad que fue un turno muy inolvidable para nosotros para el tenis de mesa fue un logro histórico estamos muy contentos los rivales fueron muy complicados nosotros viajamos allá como el equipo número 10 en la clasificación así que fue bastante complicado ganar a los mejores equipos de latinoamérica y toda américa así que nada muy contento por el resultado y ahora seguir mirando para adelante todos los partidos muy intensos muy muy duros fueron fueron todos muy importantes no hubo ningún partido fácil y por suerte pudimos pudimos llegar a final cosa que no esperábamos no 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 no